Ya saben que las fiestas de mediados de agosto se celebran en todos los pueblos de Madrid. Allí donde vayas hay diversión, hay comparsas, hay charangas. Y también en Chinchón, donde mandan sus encierros. Chinchón está de fiestas. Hay todo tipo de actividades para niños, para jóvenes. Y después del madrugón... A las 7 ya estaba yo levantada, todo por la fiesta. Toca prepararse para el encierro. ¡Mira el encierro que viene! ¡Hijo! ¡Qué roma! ¡Qué roma! Sergio, llevas 15 años haciendo esto y meses preparándote para el día de hoy. Sí, aunque lleves 15 años siempre es como el primer día. Durante todo el año siempre estás en el gimnasio, sales a correr, también practico fútbol. Son mis dos aficiones, los toros y el fútbol. Vamos a verlo porque tienes que tener unos gemelos, ¿no? Y los amigos y la familia también, sois parte fundamental. Tiene que haber amistad y compañerismo siempre porque si no, no podemos seguir con este festejo. ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora sí que vienen de verdad! ¡Habéis pillado primera línea, como quien dice! Exactamente, para poder ver los Agustí bien. Yo no me pierdo nada. Nada de nada. O sea, usted tiene un espíritu de 20 años. Hombre, tanto no, pero bueno, vamos a poner de 40. ¡Ahora que se va a romper la camiseta! ¡Ahora tenemos el privilegio de poder ver los toros aquí desde el balcón! ¡Gracias! ¿Qué es lo que ha pasado al final? Que lleva la camiseta en el cuerno. ¡Me entra hasta la risa! ¡Hasta la risa me entra! ¡Que tengo ahora una vista mejor que la suya! ¡Ahora sí que sí está bien colocado! ¡Ahora estás colocado y yo me la macho! No habla español, ¿de dónde es usted? Nueva Islandia. ¿Me invitas a subir? Sí, por supuesto. Venga, lo voy a intentar. A ver. Desde aquí veo el encierro y luego veo la plaza y no me tengo que ir a los tendidos. Pero porque tú eres lista. Más lista que yo que Cardona. Las fiestas se cogen con lluvia o sin lluvia. Claro, con lluvia o sin lluvia. Si llueve, se tapa y si sale el sol, pues también se tapa. Ahí está. Sergio, después de todos estos años de pandemia, ¿cómo ha sido volver a correr? ¡Buf! Qué ganas, había ganas. Es que es algo que no se puede explicar. Cuando lo ves es como un estallido de adenadina de ¡buf! Aquí los chinchonenses empiezan la fiesta bien pronto. ¡Buf! Muy bien, trabajando y luego a divertirse. Claro, tú madrugar no has madrugado. No, no me ha gustado, o sea que... Me está entrando un hambre. Un desayuno serrano. Que los chuchos comen los churros después del encierro. Quedan mucho, quedan hasta el martes. O sea que estamos empezando.